¿Qué tal a todos? Esto es Monte 24 Deportes, un lugar para el deportista de nuestra ciudad, de San Miguel del Monte. Quien les habla es Néstor Adrián Bustos Pinino y hoy tenemos el agrado de que estén aquí con nosotros en la disciplina deporte del voley. Aquí tenemos a Mariela Ríos y a Marisa Lupardo. Ellas están en el Maxi Volley Montense. Ya vamos a estar comentando ellas todo lo que se viene y lo que van a hacer en este campeonato de voley lindo que se prepara. También podés ver las fotos de ellas y los comentarios en Monte Noticias Online. Ahí van a estar sus fotos y los comentarios de ellas. Vamos a dar las muy buenas noches. ¿Qué tal Marisa? ¿Qué tal Mariela? Buenas noches. Un gusto estar acá otra vez. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de estar acá. ¿Qué nos tienen para comentar? ¿Un campeonato que acaba de terminar? ¿Que lo jugaron? ¿Dónde fue? No, ahora nosotros estamos por arrancar todo lo que es la temporada ya de 2018. Lo que se jugó hasta ahora fue las Olimpiadas de la Cuenca del Salado. Ah, eso sí. Representando a Monte. Pero ahora ya arrancamos este domingo. Empieza la primera fecha de la Liga de Maxi Volley. Que es la cuarta edición que hacemos acá en Monte. Y bueno, a nivel de competencias un poco más, con más nivel, se viene el fin de semana, el primero de mayo, tenemos el abierto sudamericano en la ciudad de Santa Fe. Ese es el objetivo. Lo que me habías dicho primero, salieron cuartas, ¿no? Sí. En la Cuenca del Salado. En la Cuenca del Salado quedamos en el cuarto puesto, sí. Y ahora se viene el campeonato largo que es este de Volley, como contaste. Sí. Que termina más o menos cerca de diciembre. Sí, en noviembre pensamos terminarlo porque, bueno, ya en diciembre empieza toda otra serie de compromisos de la mayoría de las jugadoras. Entonces, bueno, la idea es una vez por mes se juega con una sede itinerante, de acuerdo a los equipos que participan. Y se juega una vez por mes, un domingo, y se va haciendo sumatoria de puntos para noviembre hacer los play-offs y finales. Arranca en Monte. Arranca y cierra en Monte siempre. Y, bueno, después seguro tenemos fecha en Mercedes o en Lobos. Eso se va variando. Y, bueno, este año también entra un equipo de Berazategui. ¿Virá? Porque la condición que ponemos en la liga sea que tienen que tener dos canchas, el club donde se juegue, para poder hacer partidos en simultáneo, para que no se haga tan extensa la jornada. Porque, como se juega domingos y se viaja, la idea, bueno, es poder que todos los que viajan, volver temprano, bueno, porque al otro día cada uno tiene sus actividades particulares. ¿Cantidad de equipos, Mariela, que entran en este campeonato? En este momento arrancamos ahora con seis equipos y seguro va a haber algún ingreso nuevo a medida que va corriendo. ¿Y categorías? No, es Maxi Volley, más 35 años, con dos refuerzos de 33. Amén. Porque esta liga está exclusivamente dedicada al Maxi Volley. Porque, bueno, en la zona hay ligas, pero es categoría libre. Claro. Así que, bueno, nosotros como en la región no había, por eso fue que se inició, porque son varios equipos que hay en las ciudades vecinas que participan de los abiertos nacionales de Maxi Volley. Claro. Mariela, vos como capitana y coordinadora del equipo, ¿cómo estás? Sí, yo en este momento con Marisa estamos entrenando a lo que es las inferiores, serían las sub-15 y sub-18, femenino, y en este momento estamos también con los chicos. Y, bueno, después tenemos la categoría libre y Maxi, también femenino y masculino. Así que, bueno, la tira de Volley en el porvenir la estamos cubriendo con Marisa. Con Marisa. Y, bueno, y después en la organización de la liga también tenemos la colaboración de Corina Mondaka, que nos ayuda en la parte de puntuaciones, planillaje y todo eso. Que hoy nos faltó, siempre viene la nota. Marisa, ¿cuánto tiempo ya que te reintegraste en este equipo de Volley? Este va a ser el quinto año. Quinto año. Te encontrás bien, te fuiste adaptando y a su vez, como dice Mariela, ayudando. Yo sigo aprendiendo, por suerte, me pongo algo en la cabeza y voy aprendiendo alguna cosita nueva siempre. Qué grande, Marisa. Y nos enteramos que le vamos a mandar un saludo a tu esposo, Mariano. Ha reintegrado al... La actividad física, pero al Volley. Al Volley masculino ahí. Abandonó los botines. Tan rústico el defensor ahí, jugador de fútbol. Ahora jugando, le mando un saludo grande a Mariano. Lo tengo que ver jugar al Volley, nunca lo vi jugar al Volley. Tiene que ir un día por venir. No sé si un día le pegó así un globo de cumpleaños. No es lo mismo, ¿no, Mariano? No lo vimos. Pero ahora no, lo bueno que en esto tenemos una red de por medio, así que estamos protegidas de que no nos peguen el defensor. Bueno, charlando un poquito de que están, como explicaste, con categorías, con Marisa. Ahora, ¿dónde es horario para... se pueden seguir arrimando más chicos, más nenas? Invitamos a... Sí, mirá, nosotros ahora junto con el profesor que está en Athletic de Lobos, que tiene categorías también inferiores, se armó el año pasado tres encuentros con vista a formar una liga también de Volley, pero para esas dos categorías, sub-15 y sub-18, femenino y masculino. Así que, bueno, el porvenir ya tiene el equipo tanto femenino como masculino para participar. Pero, bueno, en este último mes han ingresado unos cuantos chicos con ganas de aprender. Así que, bueno, de a poco estos chicos van a ir tomando las bases del Volley para después poder integrar algunos de los equipos. Por ahora es solamente formativo para los nuevos y, bueno, seguimos en la parte de competencia con los que ya vienen con Volley de antes. Con Volley. Siempre hay en el porvenir, en el salón. Sí, siempre estamos. ¿Alguna cuota? Sí, hay una cuota que es la cuota social, más la que se paga por disciplina. Y, bueno, y los horarios que estamos, te digo, el lunes y miércoles de 20 a 22 y los viernes de 21 a 22. Y, bueno, los chicos, las competencias las van a tener los sábados y los mayores tenemos las competencias los domingos. ¿Y de qué edad pueden ir? Y sub-15 tenemos nenas de 13, 14 años y, bueno, y después hasta 18 entran ahí y de 18 hasta donde se puedan mover. Hasta donde ustedes están. Claro, hasta ahora nos movemos. No, pero muy bien. Nombramos a las jugadoras de ustedes que empiezan este campeonato y al objetivo que es que, ¿cómo me dijiste? Después de que tienen el sudamericano, nombramos a las jugadoras que hoy no han venido. Acá en Monte vamos a jugar Mariela, yo, Carolina Eriksson, Corina Mondaca, Silvana Raimundo, Pierina Escatena, Anaís Soberón y de Monte no tenemos más. Carolina González, que es de Navarro, que juega con nosotros y Karina Palacios. Y al sudamericano vamos a viajar Karina Palacios, Carolina González también de Navarro, ellas son dos de las chicas de allá, Marcela Caroni de Lobos y después todas las otras chicas somos de Monte. Va Carolina Eriksson, Pierina Escatena, Mariela y yo. Muy bien. Esas somos que vamos a participar de la reunión. Y nombraste una jugadora también, una pionera iniciadora de esto que es Anaís, también que fue una de las, que empezó también primero con vos, muy lindo saber que está en el grupo. El grupo se formó ya hace 15 años, que empezamos con un taller y bueno, sí, de las que iniciamos todavía hay algunas que están jugando. Y otras que se han retirado por motivos capaces. Sí, familiares mucho, por ahí con nenes chiquitos. Claro, que me estoy acordando más o menos Mónica de Apal, Laura Arias, Mariana. Mariana Pial. Eso es todo que, por ahí se pueden reintegrar en algún año. Mariana este año ha vuelto, este año está volviendo. Estaba lesionada, tuvo una operación de rodilla, pero está volviendo también. Sí, sí, sí. Contamos con ella también. Jugadoras importantes en el equipo, de experiencia. Y más que nada que lo que es Maxi Volley lleva mucho de experiencia y mucho de conocerse. Vale muchísimo el conocerse dentro de la cancha para poder tener confianza en el momento de jugar. Y siempre con todos los años con muy buenos logros ustedes, ¿no? Como no han bajado, viene siempre una sorpresa para ustedes y para San Miguel del Monte, la traen. Eso es lindo. O sea, se nota el trabajo constante que tienen de ya de hace tiempo. Sí, sobre todo que tratamos de no estancarnos y no quedarnos. En este momento estamos cambiando algunas tácticas de juego. Así que estamos haciendo un equipo con un ataque bastante más ofensivo. Así que, bueno, estamos implementando todo eso para poder ponerlo ahora en juego en el sudamericano de Santa Fe. Ahí el director nos mostraba una copa, Mariela. ¿Recordarnos esa copa? Esa es la copa de plata que ganamos el año pasado en la ciudad de San Juan. En la ciudad de San Juan. Que este año, si Dios quiere y económicamente podemos, vamos a estar participando otra vez. Sí, seguro. Dijiste, si Dios quiere y podemos. Tienen sponsor nuevo, tienen gente que la está ayudando, así que saluden, nombrenlo. Nos ayudaron con las camisetas. Si el director nos deja, ¿no? No sé, por ahí nos reta, pero bueno, nos ayudaron con las camisetas. Uno es de Navarro, así que no pasa nada. Uno es de los plásticos Blast, toda una serie de boli, platos, tuppers, toda esa clase, marca Blast. Y después la Radio Actitud, que también se portó con la, ¿cómo es? El sponsor para la camiseta. Salir a la camiseta, ahí, salir a la cancha. Tenemos un juego nuevo, ahora este año, que vamos a estrenar en Santa Fe. Ah, y están en ese campeonato. Sí, los vamos a llevar, si Dios quiere, para ese día nos terminan las camisetas. Muy bien. Y también están haciendo algo para vender los fines de semana, para ayudar. Sí, este sábado tenemos venta de empanadas a 150 pesos la docena, y eso lo utilizamos también para los viajes. Llamar al número... 2226-48-0068. ¿Y el Mariela? 2226-44-27-90. También queremos agradecerle a la municipalidad, que nos va a ayudar en el viaje a Santa Fe, con una parte para cubrir el combustible. Claro. Así que, bueno, eso queremos agradecerle, porque, bueno, sabemos que viajar y llevar mucha gente... Claro. Porque el equipo de bola y mínimo para participar son ocho personas, así que necesitamos transportarnos y todo. Nosotros nos hacemos cargo siempre de lo que es inscripción y alojamiento, y, bueno, recibimos ayuda de gente del monte que nos ayuda para poder hacer el traslado. Más todas las ventas de empanadas que la gente debe estar colaborando. Sí, sí, todo eso lo destinamos ahí. Y, bueno, este año pusimos como tres torneos principales a cubrir, este de Santa Fe en mayo. En agosto tenemos el abierto también de San Juan, que estuvimos el año pasado. Y la idea es, este año, incurrir en uno de Tacuarembó en Uruguay. Ese sería nuevo. Ese sería nuevo. Nosotros ya hace tres años que nos vienen invitando a participar. Pero, bueno, los dos años anteriores participamos de uno en Concepción del Uruguay, que es en la misma fecha. Pero, bueno, este año vamos a tratar de aunar esfuerzos para llegar a este de Tacuarembó, porque nos gustaría poder ir a participar a Uruguay. Muy bien, Mariela. Bueno, quedaría alguna cosita más que me quieran aclarar de esta nota del Maxi Volley. ¿Algo más que nos quieran decir que yo no le he preguntado? Bueno, ahora vamos a invitar también a Varones Maxi Volley que se quieran sumar, ya que tenemos dos o tres de los chicos que están entrenando con ganas de poder formar un equipo para poder participar también. Por ahí no a nivel de un abierto internacional, pero sí hay acá zonales que pueden jugar hasta que, bueno, más o menos vayan afianzando un equipo. Y, bueno, hay chicos o también personas de nuestra edad que quieran sumarse al Volley. Dentro de las clases que estamos haciendo hay gente que está empezando, hay gente que está retomando y, bueno, hay gente que continúa con los entrenamientos. Así que, bueno, están invitados. Muy bien, Mariela. Marisa. Y, bueno, esperamos a todos los que quieran ir a practicar un equipo, un deporte de equipo que es muy lindo, divertirse, pasarla bien. Las primeras clases son de prueba para que vean si les gusta, si se sienten cómodos. Después está la opción de hacerlo recreativo, participar de los torneos, ¿no? Vemos eso como quiera cada uno y, bueno, pueden ir todos los que quieran, lunes, miércoles y viernes. En el porvenir estamos. ¿Horario? De 20 a 22 y los viernes de 21 a 22. Ahí está. Entonces ha sido todo el informe acá del Maxi Volley Montense. Y también le decimos que compren empanadas. Compren empanadas. ¿Cuál dicen ustedes que son las más ricas? Las fritas caseras. Las fritas caseras. Hacemos masa casera, son fritas, riquísimas. Porque nadie quiere freír adentro de la casa, así que se las llevamos nosotros fritas. Y también queremos agradecer a Fidel que en esta ocasión, cuando pintamos las canchas, nos ayudó con un poco de pintura. Qué bueno, qué bueno. Nada más. Tiene más publicidad que nosotros. Sí. Pedimos mucho. Qué grande. Bueno, nos vamos entonces. Hasta la próxima nota de deportes.